Empezamos esta lección con el tema número uno, objetivos estratégicos. La definición de estrategia está estrechamente ligada al establecimiento de los objetivos, pues éstas son el medio para alcanzarlo. Por tal motivo, Wiener expresa que dichos objetivos pueden ser considerados como metas planteadas lógicamente expresadas en términos comprensibles y reales. Fase de establecimiento de objetivos es la primera fase de la planificación estratégica. En este punto, los objetivos descomponen en las diferentes metas de acuerdo a la orientación estratégica de la institución. Fase de establecimiento de objetivos institucionales de largo plazo. Está claro que aquí se tienen en cuenta los diversos objetivos de la compañía y que serán el resultado concreto. Hay que ser muy concreto en el establecimiento de los mismos y de igual manera, recuerde que éstos van diseñados en largo plazo, es decir, cinco años en adelante, y que por tal motivo deben exigir menos cosas inalcanzables, porque éstos serán los indicadores futuros de la gestión empresarial. Cabe aclarar también, según Scott, no deben ser más de cinco, deben permitir recorrer el camino de manera eficiente y eficaz y sobre todo, mantener los costos. Además, deben ser difundidas en toda la organización, aclarando a cada funcionario de la institución cuál es su participación con el fin de alcanzar los resultados flaneados. Los objetivos a largo plazo representan los resultados que se esperan del seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que se emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de los objetivos y las estrategias deben ser congruentes, normalmente entre dos y cinco años. Los objetivos se podrán definir como los resultados específicos que pretende alcanzar una institución por medio del cumplimiento de su misión básica. Los objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque establecen un curso que ayudan a la evaluación, revelan prioridades y permiten la coordinación y sientan además las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con eficiencia. Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Los objetivos son una herramienta de comunicación. Ayudan a clarificar qué se espera lograr y de qué manera se espera lograrlo. Incrementan la posibilidad de alcanzar los resultados esperados. Son una manera de retarse a sí mismo que ayuda a que nos desempeñemos de una mejor manera y superemos las expectativas. Ayudan también a que todos nos comprometamos al ver cómo nuestros objetivos ayudan a los logros del departamento y a las prioridades estratégicas de manera que hace nuestro trabajo más significativo. Ayudan a enfocar el esfuerzo, utilizar los recursos eficientemente y lograr mucho más. Proposiciones para el futuro. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una proposición a un objetivo. Lo miraremos con algunos ejemplos en este tercer tema de esta lección. A continuación se dan unos ejemplos de proposiciones para que se diferencien de los objetivos. Liderazgo-gestión. Nuestro estilo gerencial es participativo, es abierto y es orientado a los resultados. Existe un clima de innovación, de flexibilidad, de desarrollo individual y de respeto. Comunicación. Promovemos una cultura de comunicación abierta, confianza mutua, respeto de las diferencias, participación de todos y empoderamiento personal mediante el uso de una serie de estrategias de comunicación, apropiadas y oportunas. Valoramos las opiniones de los demás, aún cuando no estemos de acuerdo. Ejemplos de proposiciones para el futuro. Calidad. Nosotros, al igual que nuestros clientes, tenemos una comprensión explícita de lo que significa calidad y estamos derrotando a los numerosos enemigos de la calidad. Tenemos una lista de enemigos de la calidad. Trabajo en equipo. Cumplimos nuestros compromisos para con el equipo. Nos tomamos tiempo para conocernos unos a otros. Servicio. Efectuamos seguimiento de las necesidades de los clientes preguntándoles cómo utilizó el servicio, si fue eficaz y si querían que algo se hiciese de forma diferente. Nuestro trabajo refleja una conciencia de nuestros clientes y las reacciones que recibimos de ellos. Rentabilidad. Estamos comprometidos con la rentabilidad. Están instituidas estructuras de negocios que producen por lo menos un 30% de utilidad neta. Las proposiciones a futuro constituyen la base de la creatividad para el desarrollo de los objetivos estratégicos.